hola qué tal mis amigos buenas tardes buenas noches a donde se encuentren en cualquier parte de del continente americano y también en europa que también por allá los ven tenemos algunos seguidores allá también en europa pues el canal de chelito de américa pues ya va siendo visto y avanzando y creciendo poco a poco y vamos pero con lo poco que podemos ahí vamos siempre como siempre este canal pues es para todos ustedes y los sentimos orgullosos y felices de contar con su apoyo entonces ustedes son la parte más importante para este canal pues la verdad que lo sentimos muy complacido de que ustedes formen parte de este canal del chelito de américa que por cierto ustedes escogieron el nombre porque algunos se acuerdan cómo se llamaba el canal primero entonces cuando lo pusimos a discusión con todos ustedes pues ustedes eligieron el nombre que se tenía que llamar chelito de américa y gracias gracias por esos consejos y sugerencias entonces el canal también va creciendo mucho desde ese momento pues el canal ha ido creciendo siempre pero estamos aquí para darles alguna información algunas noticias pues este canal también vamos a tener algo así de una sección de noticias y de informaciones entonces por eso estamos aquí pues estoy frente a ustedes para comunicarles algunas noticias algo de información que les traemos acerca de de lupe se trata de lupe pues como ustedes saben pues yo soy familia de ellos de ellas y entonces por eso tengo acceso también a platicar con ellas y cualquier momento los chocamos aquí somos casi vecinos vivimos cerca o si no ella siempre pasa lupe con doña gerarda siempre pasan aquí por la casa pues aquí está la calle cerquita y entonces aquí a veces ella pasa cuando andan ahí por las casas visitando las casas entonces siempre pasan por acá es una casa que queda a la orilla de la calle entonces siempre toda la gente que pasa aquí la veo yo entonces muy bonito lugar aquí porque veo toda la gente que pasa ahí por la calle entonces ahí pues me saludan todos y siempre cuando cuando pasa doña gerarda y lupe pues siempre me saludan y y pasan aquí a la casa y bueno en estos días pues pasó por acá entonces estuvimos platicando estuvimos charlando ahí un poco pues como pues no sé pero acto doña gerarda acto bien yo vi que acto bien correctamente me me platicó bien bien correctamente bien tranquila y me dijo me dijo mira mira me dice mira me dice el hecho que no estemos grabando me dice con vos no significa que no que no vamos a estar platicando que es y todo y que siempre me puedes ayudar me dice todo porque necesito de tu ayuda me dice siempre me dice ya sabes me dice para ellos somos familia también me dice así habla así habla ella como ya está ya la conoce entonces y claro que tiene razón pues somos familia y aparte que también ella necesita y pues ustedes bien saben que yo pues cuando puedo también ayudar puedo hacer un favor pues lo hago y lo hago con mucho gusto para mí para mí yo me siento bien cuando ayuda la verdad yo me siento me siento bien cuando hago algún favor o algo y yo me siento útil de hacer algo yo para mí es la verdad es una satisfacción y una felicidad enorme para mí cuando siento que soy útil para algo entonces si yo trato de ser útil de servir trato de servir cuando puedo a veces tengo algunas limitaciones económicamente pues no 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 estoy bien económicamente pero yo con lo poco que yo puedo con mis limitaciones yo trato de hacer servir y ayudar entonces estuvimos hablando con Lupe pues entonces también me dijo Lupe que estaba feliz la vi bien sonriente y bien feliz andaba y entonces andaba bien feliz ahí con doña Gerarda y doña Gerarda fue la que me dijo siempre que ella siempre necesita ayuda que pues que me extraña también pues me dijo que me extrañaba y que necesitaba pues ayuda me dijo que fuera a la casa y que siempre fuera a dejarle algunas ayudas aunque no voy a grabar con vos me dice pero necesito de tu ayuda y claro que lo voy a hacer yo en lo que pueda le voy a ayudar aunque no grabe conmigo en este canal entonces ahorita tengo planeado pues irle a dejar algunas cositas ahí o si no pues ella dijo que iba a venir va a venir ahí también ella aquí a la casa y entonces pero el centro es que estuvimos platicando con con Lupe también ella andaba bien feliz y entonces le dije yo como te sentís como te sentís como se siente no pues me dice estoy bien me dice porque porque este pues ahí estoy grabando videos me dice estoy grabando videos y todo ahí me dice con 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 el señor Alex Mendoza dice entonces ahí estamos grabando dice y él ah que bueno le digo pues me dice ah pues le dije yo pero yo la veo bien feliz y contenta le digo si me dice estoy feliz me dice porque porque ya los van a hacer la casa dice los van a hacer la casa ya los dijo don Alex dice que los va a hacer la casa y entonces yo por eso ando feliz dice estoy esperando dice estoy esperando dice a ver cuando los hacen esa casa que ya muy pronto va a empezar dice que los va a hacer la casa por fin dice entonces por eso ando contenta dice porque la verdad dice yo si necesito la casa entonces entonces si la necesitamos dice con doña con con mi mamá dice porque queremos vivir en casa nueva dice así bueno dicen las cosas así entonces por eso andaba feliz y me dice me dice si también lo necesitamos a usted que los ayude me dice y hay disculpas que no podemos grabar con usted me dijo andaba bien hablando bien 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 educadamente pues andaba bien tranquilo y disculpe que no podemos grabar con usted me dice pero pero si me dice este necesitamos de su ayuda cuando pueda me dice ayude a los que miren que necesitamos esto necesitamos lo otro porque si yo y puse y yo sé yo sé yo sé yo sé que siento yo me he dado cuenta pues también así por por otras fuentes ahí me he dado cuenta que que si necesitan porque ya andaba también buscando pues entonces porque y me extraña y me extraña porque yo cuando yo le grababa pues yo iba a la casa de ella a visitarla dos veces por semana le llevaba, habían veces que dos provisiones por semana mínimo una provisión por semana le llevaba o si no algo aunque no le llevara provisión, dinero le daba en efectivo porque ellas compraran sus cositas o compraran sus jaranitas que pagaran sus jaranas sus deudas porque siempre sacan crédito en la tienda, en la pulpería entonces yo siempre le daba algo de dinero para que ella pagara sus deudas también y yo pues iba a cada rato porque aquí cerca si no venía ella yo iba y me llamaba entonces por eso dice que ella siempre me extraña y entonces eso vamos a voy a hacer todo lo posible como sea pues yo la verdad si estuviera en mis manos si estuviera en mis manos si yo tuviera la capacidad suficiente económicamente como para ayudar a doña Gerardo y a otras personas que en realidad necesitan ayuda y pues se abocan aquí a mí pues para que por medio del canal les consiga ayuda entonces yo si yo tuviera económicamente bien pues yo lo hiciera con mucho gusto pero como les digo tengo algunas limitaciones económicamente y pues por eso a veces no puedo hacer las ayudas que yo quisiera hacer y que la gente quiere que les haga porque ya se dan cuenta mucho del canal pues entonces hay gente que siempre me llaman y me dicen que si les puedo conseguir ayuda ojalá que primero Dios el canal vaya creciendo y a medida que el canal vaya creciendo vamos a tener más capacidad también para para poder ayudar a muchas personas que en realidad lo necesitan entonces ese es mi plan ese es mi deseo que en el futuro este canal va a ser un canal grande y vamos a hacer muchas ayudas a las personas que en realidad lo necesitan porque de eso se trata este canal entonces tenemos algunos proyectos ahí también tenemos el canal del Chelito Tutoriales donde donde estoy subiendo Fura Música y estoy enseñando hago tutoriales para aprender a tocar guitarra aprender a cantar y aprender a componer canciones a desarrollar la voz así a ponerle música a las canciones todo eso va a estar en ese canal del Chelito Tutoriales que espero que me sigan ahí también que se suscriban al canal del Chelito Tutoriales donde vamos a subir música con los conjuntos los grupos que yo ando tocando y música mía música propia música original canciones originales que ya tengo escritas allí las vamos a estar subiendo en el canal de Chelito Tutoriales espero que me sigan ahí se suscriban para que también vaya creciendo ese otro canal hermano canal gemelo de Chelito de América de este servidor de ustedes entonces bueno entonces Lupe está feliz me dijo que está feliz y pues yo la veo está más gordita la veo la vi la veo más gordita porque ahí tengo unas fotos de ella que cuando antes pues no estaba tan gorda tenía un cuerpo más o menos pero hoy sí se ve se ve un poquito más gordita entonces quizás la medicina le cayó bien como había estado enferma pero ya se siente mejor dice todo lo sí el estómago así lo tiene un poquito un poquito así como hinchadito pero es por por el empacho que tuvo ella dice que estaba bien empachada y el estómago lo tenía bien porque estaba mal del estómago y ahí pues le hicieron unos exámenes bueno un montón de exámenes que algunos de ustedes ya saben qué clases de exámenes le hicieron pero bueno yo ahí no me quiero meter esos rollos porque ya eso es cuestión del canal que le está grabando los videos eso es lo que maneja todas esas informaciones por lo que hemos visto nosotros pues ya se sabe qué es lo que tenía entonces eso era un era problemas estomacales entonces pero sí se ve bien y está feliz eso es lo bueno que está feliz Lupe así me dijo y más que todo me dijo que estaba feliz y todo que ya le van a hacer la casa está esperando que le hagan la casa y bueno a solicitarme ayuda también vinieron porque claro el otro canal pues no viene seguido vienen vienen allá una vez al mes a veces pasa más de un mes entonces no es lo mismo como cuando el Chelito de América que hay pues este canal aunque sea poco que le llevamos pero era era constante era semanal era hasta dos veces por semana entonces y en lo que podíamos ya hoy ya es menos pues porque ya si yo siempre le ayudo cuando puedo en algo siempre y estaré dispuesto a ayudarle siempre pero pero claro ya no grabamos los videos tampoco pero pero si siempre estaremos disponibles ahí para doña Gerarda y Lupe también entonces saluditos a todos espero que que siempre los siguen y los apoyen y se suscriban los que todavía no se han suscrito y que siempre los sigan apoyando porque este canal como ustedes saben pues siempre mantenemos la humildad y la honestidad siempre en este canal es lo que va a prevalecer y siempre con el amor y temor a Dios porque las cosas hay que hacerlas pensando en Dios porque Dios es el que el centro Dios es primero en todo entonces así esperamos que los sigan apoyando y el que se quiera comunicar conmigo pues ya saben que el número de teléfono es 504-96-80-02-12 504-96-80-02-12 y me pueden escribir por Whatsapp o llamar yo estoy siempre disponible para para contestarles yo por Messenger también me pueden buscar en Facebook como Chelito de América ahí estamos en Facebook pues ahí me pueden también escribir por Messenger y pues ahí para estar en comunicación o si alguien quiere también hacer alguna ayuda para para una persona que lo necesita pues pueden comunicar conmigo y pues yo ahí tengo unas personas que ya muy pronto les vamos a grabar también que si necesitan ayuda en realidad entonces si alguien se quiere comunicar conmigo pues ahí estamos disponibles para hacerles llegar las ayudas a las personas que en realidad lo necesitan bueno que Dios les bendiga y cualquier pregunta aquí estoy disponible cualquier pregunta de Lupe doña Gerard siempre vamos a estar disponibles para contestarles saludos y que Dios les bendiga vamos a grabar unas canciones también para estarlo subiendo a este canal y también al canal de Chelito tutoriales saluditos de este amigo de ustedes doña Gerard